Nunca debemos darnos por vencidos cuando Dios está a nuestro lado. Nunca estamos sin ayuda o sin esperanza. No importa cuán grandes parezcan los obstáculos, siempre podemos estar en contacto con el Dios de la resurrección. Estas personas necesitan más que sobrevivir sus problemas. Necesitan una razón mayor para seguir adelante con sus problemas. Necesitan una meta positiva a la cual apuntar. Este es el Dios que nos inspira con una esperanza viva. Y nosotros debemos inspirar a los desesperados a nuestro alrededor con esta esperanza. Amigo y amiga, nuestra fe en el Salvador, en Jesucristo, es la más poderosa razón para vivir. Él conoce cada individuo. Y espero que cada uno de nosotros tengamos esa clase de fe hoy.